Estoy demasiado nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. ¿Cómo tú crees que yo te estoy buscando apoyando y tú me decís que tú estás nerviosa? Pero es la primera vez en un megaproyecto y de esta magnitud, Miguelito, es canta conmigo. No, Marielisa, yo llevo 10 años en hacer un megaproyecto y tú me vas a salir con eso a mí. Si tú acabas de salir para esa palabra hace poco, hermana, ¿qué te pasa? Eso no tiene nada que ver. O sea, esto es otra cosa. Estoy... Ay, no, estoy nervioso. No, ahora sí, ya, no, no, ya enredate todo. ¿Ustedes qué hacen aquí? Ustedes no tienen que estar en canta conmigo ya. Sí, pero es que estamos todos nerviosos. No, por qué Marielisa está nerviosa. Yo estoy nervioso porque a los 10 años... ¿Nervioso? Sí. ¿Qué es eso? Yo tengo 30 años en esto ya. Yo tengo eso resuelto. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué es eso? Es el amuleto antinervios. Me lo dejó mi bisabuelo Sao Sin y yo lo uso cuando tengo los políticos y la cobertura. Tómalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy jurado, tengo muchos sentimientos encontrados Los nervios son parte del proceso Ven, ven Si estás nervioso es porque te importa, ¿no? Toma esto Tiene lo que necesitas para brillar en el escenario Siempre he soñado con triunfar Muchas canciones quiero cantar Y apoderarme del escenario Mil luces brillan a mi alrededor El público canta mi canción Una estrella de pop está por brillar Por eso canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Y cantando conmigo siempre te divertirás Por eso canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Y cantando conmigo siempre te divertirás Por eso canta, canta, canta conmigo Por eso canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Y cantando conmigo siempre te divertirás ¡Buenas noches! ¡Es oficial! Buenas noches, damas y caballeros Y de esta manera arrancamos Ya la nueva temporada de canta conmigo Gracias a todos los talentos de TVN Por formar parte de esta gran noche Y es que después de 10 años El espectáculo que ha tocado los corazones De millones de personas está de vuelta Esto es Canta conmigo 2024 Espérate, espérate Miguelito Que no se oye ¿Dónde están las barras? Con una mezcla perfecta De talento juvenil 10 nuevos niños regresan Con la receta perfecta Para una noche de entretenimiento En familia Y que de seguro van a enamorar A todo Panamá señores Con este fenómeno de Canta conmigo Así es chicos Estamos emocionados